Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor Bueno, pues en esta ocasión les voy a enseñar cómo se activa el MUX Switch esta opción tan famosa en las laptops actuales de distintas marcas. Bueno, pues te voy a mostrar cómo se hace en esta máquina china. El modelo específico es Tunder Robot 911, pero ya te digo que en cualquier Tunder Robot con el Command Center original oficial, pues de Tunder Robot te va a funcionar Entonces, vamos a abrir el programa y vamos a esperar que se ejecute y listo. ¿Dónde se encuentra esa opción del MUX Switch? Vamos a ver que se encuentra siempre en el apartado que dice Display Mode. Ahí nos vamos a dirigir y aquí tenemos varias opciones. De fábrica pues tú vas a tener activo el MS Hybrid Mode. ¿Qué es esto? Bueno, pues va a usar tanto la Intel como los gráficos dedicados. En este caso es una RTX 4070. Entonces yo creo que ya sabes lo que significa MUX Switch. Si no, pues rápidamente te lo explico. Básicamente en la versión común que es esta, donde están siempre las dos tarjetas gráficas, tanto la del Intel como la de cada. Todo el trabajo que hace la RTX supongamos que esta es la RTX, supongamos obviamente hace todo el proceso gráfico y se lo manda a la Intel. Y del Intel a la pantalla. Vamos a suponer que esta es la pantalla bonita. Entonces en lo que hace es todos estos procesos se pierden FPS y incluso se calienta un poco más la máquina porque son más procesos. Entonces las laptop para tratar de igualar esa potencia que tiene una de escritorio o ir un poquito más fluida. ¿Qué hicieron? Bueno, pues muchas marcas pusieron su famoso MUX Switch, donde por ejemplo, este que se llama Discrete Mode. Este es para que funcione 100% con la gráfica dedicada. La externa, pues la RTX 4070. Entonces si tú la activas lo que va a hacer es que de la RTX va a mandar el video a la pantalla monitor. Ya no va a pasar por el Intel y eso va a ser que primero vaya un poquito más libre, se caliente menos el procesador, se haga menos cuello de botella. Cuello de botella pasa o no. Depende mucho de los componentes de tu máquina. Por ejemplo, con un i5 a lo mejor pues sí es recomendable. Entonces eso es una explicación muy básica para que me lo entiendas de cómo funciona el MUX Switch. Si tú quieres activar que funcione solamente de gráfica pantalla o gráfica monitor, vas a irte siempre a la opción que se llama Discrete Mode. Esa es la que estamos viendo acá. Esta es para usar 100% la gráfica externa. Ahora muchas laptops actuales tienen este ajuste en la BIOS. En este caso Asus y Tunder Robot la tienen con su gestor original que en este caso Tunder Robot es Control Center. Entonces eso está muy bien. ¿Cuál es el proceso? Bueno seleccionas que quieres que funcione con la tarjeta externa y para aplicar los cambios tienes que reiniciar la máquina. Ahora ¿Cuál es el punto negativo de activar el Discrete Mode? Yo lo veo sobre todo a la hora de renderizar videos porque esta versión de esta computadora usa las dos tarjetas gráficas. Al mismo tiempo tanto la de Intel como la de RTX. Estoy hablando por lo menos de el Premiere y activando esas dos opciones tanto la RTX como la Intel. Pues no sé, un trabajo de edición de 10 minutos con esas dos opciones activas me lo hace en un minuto. Ahora si yo pongo el MOOC Switch simplemente con la RTX pues quizás aumente a 3 minutos. No es mucho pero pues aumenta un poco el tiempo. Yo lo veo más obviamente dedicado para el gaming. En este caso si tú editas, render bueno, video, pues a lo mejor no es la mejor opción para ti. Obviamente pues sí, el MOOC Switch va directo para los gaming, ¿no? Para videojuegos para tener un poquito más de rendimiento de los videojuegos. Pero bueno, esto te lo digo para que lo tomes en cuenta. Luego tenemos esto que se llama Human Mode. Si se dan cuenta parece un rayo y como si fuera una batería. Es porque es una batería. Si activamos aquí va a funcionar 100% con el Intel. Tanto su Apple, o sea su tarjeta de video que incluye el Intel. Esto que tiene de Pros, bueno pues es un ahorro de energía brutal. Esto es más recomendado si lo vas a usar con batería. Aunque ya te digo que el rendimiento de batería de esta compu es maravilloso. Entonces pues ahí te lo dejo para que lo tomes en cuenta. Entonces quieres RTX, lo seleccionas y te dice que necesitas reiniciar la máquina. Le das que sí. Y listo. Solita se va a reiniciar. Tú no tienes que mover absolutamente nada. Y ahorita que iniciemos vas a ver cómo ya está activa la RTX. Listo. Ahí estamos corriendo 100% con la RTX. Vamos a ir a administración de tareas. Vamos a ver los procesos. Y vamos a movernos en la parte de las gráficas. Si se dan cuenta el GPU que es de Intel, Intel Graphics está en 0 y el de Nvidia está en 1% porque pues estamos nada más en el escritorio. Entonces ya estamos haciendo solamente bueno, usando solamente el 100% pero de Intel. perdón, de la RTX. Para revertirlo puedes hacer el mismo proceso. Vas a seleccionar el de en medio. Así que, bueno. Bye.